El proyecto Sabores y Saberes sin Frontera es un proyecto hermoso que lo creamos ahí en el barrio 1114. Se trata de fomentar cultura a través de la comida. Nació más o menos dándonos cuenta que en el barrio siempre llegamos los inmigrantes, porque por el costo de vida siempre nos alojamos en los barrios. Pero era como que muy marcado cada territorio de diferentes países. Entonces a través de eso vimos que cada uno era como que aislado. Y dijimos, ¿por qué no aprender a cocinar lo tuyo, lo mío? Era como que la música era mío, la comida es mía y no pasas esta frontera. Entonces por eso es Sabores sin Frontera. Entonces dijimos, bueno, vamos a compartir y aprender a comer, ¿por qué no una chipa de Paraguay? ¿Por qué uno picante de pollo de Bolivia? ¿Y por qué yo no enseñarle el ceviche, que es una comida muy típica en Perú, el arroz con pollo que hicimos hoy? Entonces esa fue la idea del proyecto. Y aparte también de unificar y armar un grupo bien lindo y un espacio de contención para nosotras mismas. A la vez también hacemos muchos talleres de autoayuda, de autoestima, hacemos talleres de género. Todo lo que sirva a la mujer y todos los talleres o las personas que quieran venir a apoyarnos, estamos muy dispuestas a todo suma y todo vale. Lo especial del arroz tapado es la presentación y la verdad porque está tapado y tiene una sorpresita. Puede encontrarse con un relleno de carne, con un relleno de pollo o también marisco. Somos ahorita ocho mujeres, somos de diferentes nacionalidades, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina. También tenemos colombiana, así que todas las personas, lo más rico es que son diferentes culturas, diferentes costumbres y la idea es que nuestros hijos no pierdan la tradición nuestra, que se conozca eso.